En este informe de 258 páginas, dice que llegamos a la conclusión, 28 peritos, no solamente médicos como había en la primera junta en la época de Viviana Fein, dice que Nisman fue asesinado, o sea que el que, según está declarado, está confirmado, ahora el fiscal tallano tiene que decidir si pide el cambio de carátula de muerte dudosa a asesinato y después de las elecciones, porque el juez Ercolini no quiere politizar la pericia de la gendarmería con la campaña, va a decidir, bueno, si acepta esa figura de la carátula como asesinato y van a llamar a la indagatoria, seguramente a la Omasino. Dos personas se dice, ¿no? Habla de dos personas, una persona que después de que se desministró... Sí, claro, un fiscal de la nación, ¿eh? Que además al otro día iba a hacer una de las denuncias más importantes, ¿no? Nosotros el viernes... Yo quisiera saber qué pasaba en ese pacto. Ahí tuvo mucho que ver el presidente de Irán, ¿no? Ahora el juez Bonadio, en otra causa, Mirta, que es la causa por el público... No, 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 pero él estuvo con Chávez en Venezuela. Sí, sí, sí. ¿Eso es lo que me iba a contar? Sí, sí, sí. Una cosa es la causa de la muerte violenta. ¿Cómo sale el apellido? Amadineya. Ah, Amadineya, ahí está. El año 2007 se reunió con Chávez, el presidente de Irán, en Caracas, y le pidió, según la revista Bella de Brasil, que intercediera ante la Argentina por dos cosas, por el plan nuclear iraní y por las alertas rojas, que siempre lo que le preocupó a Irán son las alertas rojas de Interpol que impiden que cinco funcionarios iraníes puedan viajar por el mundo porque apenas sacan un piecito a Irán los ponen detenidos. Amadine era uno. Qué memoria era suya, sí. El entonces agregado cultural de Irán aquí en Buenos Aires, cuando fue el atentado en 1994, él está acusado de ser el autor ideológico del atentado y es el que tenía todas las negociaciones con Delía y demás para buscar el pacto de Irán. Es uno de los que tiene alertas rojas que por suerte han sido ratificadas en la última reunión que hubo en León de Interpol, de este organismo internacional. Y algo de la energía atómica también, ¿no? El Urano no tenía algo que ver ahí. Ahí lo que tenía que ver es que Amadine ya estaba preocupado por el tema de su plan militar para tener uranio enriquecido. Uranio. Y Argentina, Argentina... Urano, dije yo, uranio. Uranio, uranio. Correcto, uranio. Y Argentina fue el padre intelectual del plan nuclear de Irán porque ahora voy a hablar, ustedes eran muy jóvenes, niñas. En la época ya de Persia, Argentina había construido un reactor nuclear en Irán por pedido de Estados Unidos. Entonces, todos sus científicos estudiaron, estuvieron preparados, por eso era la desesperación de Amadine ya, y por eso ya declaró este periodista de la revista Bella y ahora el juez Bonadio está buscando un testigo muy importante que era el jefe de la custodia de Báez que presenció esa reunión y que está exiliado en Estados Unidos. Aquí se desmanteló todo, ¿no? En falta del Carmen. Acá, acá... Argentina tuvo la construcción de un misil, el misil Condor 2. Argentina estaba a la cabeza, estaba muy importante, en cuanto a energía atómica me refiero. Argentina y Brasil son los únicos dos países de América. El agua pesada era. Argentina tiene agua pesada. Argentina, teóricamente, si quiere, podría construir una bomba atómica. Pero gracias al embajador Saracho, un amigo que llevó a una reunión entre Alfonsín y Sarney, el presidente de Brasil, separaron los proyectos militares que había, sobre todo el de Brasil, donde Brasil estuvo a punto de hacer detonar una bomba atómica y se llevó a un acuerdo de controles mutuos. El otro caso es la India y Pakistán, que todavía hoy no hicieron un acuerdo de paz y siguen compitiendo a ver quién tiene más misiles, quién tiene más bombas atómicas. Y los norcoreanos, ¿qué me cuentan? A mí me da terror cuando veo esos desfiles con esos elementos, esas bombas terribles. Doce, el problema es que no tiene misiles para llegar a Estados Unidos todavía, Corea del Norte, pero tiene doce cabezas nucleares. Y él dice que tiene las bombas neutrónicas. ¿Qué quiere que haga, los PNTs o voy a la pausa? PNT. Hacemos PNTs. Ustedes tienen que disimular ahora porque tengo que hacer.